Hola, ¿qué tal estáis? Espero que súper bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo en el canal y ¿qué vamos a ver? Pues el IMM del mes de mayo, que os adelanto, quizá os sepa poca cosa. El pasado mes de mayo de este año, 2015, únicamente recibí tres libros. Sí, lo sé. Y no, no me he puesto enferma, ni he estado ingresada en el hospital, ni en un psiquiátrico, como podría ser. Ni siquiera me he ido de vacaciones. Nada raro, no, no me ha sucedido nada raro. Ni tengo fiebre. Creo. El caso es que ya me estaba pasando. Lo habéis visto en los pasados meses, mínimo me llegaban siete, ocho, diez libros. Luego es cada mes a mi casa y ya no tengo tanto tiempo para leer. Se van acumulando. Ya es que no veo los libros más antiguos. Han sido ocultados por otros, han sido sepultados por una montaña de libros nuevos. Y yo ya, pues, oye, tengo adicciones, pero también tengo cerebro y tengo que saber cuándo parar. Y, bueno, pues el mes de mayo ha sido el mes elegido para parar un poquito y, bueno, hacer un poquito de balance, intentar desconfeccionar esa pila de libros por leer, que cada vez es más grande. Únicamente, bla, 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 me han llegado tres libros. ¿Vale? Uno de ellos, como veis, todavía está en el sobre y es porque quería hacer una especie de unboxing, aunque solo sea con un libro. Y os voy a enseñar los que tengo ya, pues, a la vista en primer lugar. Este es un libro que tenía en mi lista de deseos desde hace bastante tiempo. Y se trata de El Río Sin Retorno, escrito por B. Rightway y editado por Plaza y Jarés. Y me ha hecho mucha gracia que la chica que me lo envió, muchas gracias por cierto, a través de un intercambio, todavía, bueno, que me los haya enviado con los post-its que ella ha ido poniendo, supongo que para hacer una reseña, en determinados puntos en los que le ha llamado la atención, pues, determinada frase, determinado pasaje, determinada palabra, no sé exactamente, pero me voy a fijar especialmente en estos puntos en los que ella ha puesto estas marcas, estos post-its rosas, para ver si yo coincido con ellas y también me llama la atención lo mismo, no sé. Va a ser una manera diferente de leer este libro y, la verdad, tengo curiosidad. Como digo, está en mi lista de deseos, así que no creo que tarde mucho en leerlo porque me apetece, además, abordar una lectura de este tipo que tiene pinta de ser post-itípica para verano, para estar tumbada en el césped al lado de la piscina o en la playa o donde sea. A continuación, os enseño El Cementerio Per Lachaise, o no sé exactamente cómo se pronuncia, mi francés está súper oxidado, escrito por Lenin Solano Ambia y editado por Ediciones Altazor. Es una novela que me llevó desde París, que me hizo mucha ilusión, además. Es escrita por este autor, es un autor peruano, es una novela negra que ya he terminado, como veis es muy finita. Y, bueno, pues, es una obra diferente a lo que suelo leer, es una invitación de su autor, que, por supuesto, pues, no dudé en aceptar, es, como digo, diferente, se sale de mi zona de confort, y ya os diré qué me ha parecido este libro. Muchísimas gracias al autor por hacerme llegar tu libro. Y, por último, tenemos aquí, pues, el paquete que me ha enviado, yo sé qué libro contiene, vosotros todavía no lo sabéis, pero estáis a punto de averiguarlo, y, como digo, me ha llegado hace un par de días, pero he querido reservarlo para abrirlo en directo, ya me entendéis, delante vuestra, para hacer el vídeo. Así que, allá vamos. Se trata de Quién dijo miedo, del escritor Jorge Urreta, es su nueva novela, ya he leído con anterioridad otra obra suya, El año de la hortaliza, podéis ver por aquí la portada, y, bueno, os dejaré un link a mi blog, a la URL exacta donde está la reseña de dicha novela. Esta es su nueva obra recién publicada por Última Línea, es una novela, pues, de terror, no sé exactamente, mucho más allá de qué va, no quiero leer la contraportada, no quiero leer la sinopsis, porque me apetece, bueno, pues, descubrirla, digamoslo así, de cero. Muchísimas gracias, Jorge, por hacerme llegar tu libro, lo leeré en cuanto pueda, tengo bastantes compromisos pendientes, pero espero poder abordarla este mismo mes. Bueno, pues aquí veis, estos son los tres libros que he recibido nuevos en mis estanterías el pasado mes de mayo de 2015. Son pocos, pero, pues, me ha gustado mucho recibirlos, con mucho cariño los tres, tengo muchas ganas de leerlos, espero poder hacerlo pronto. ¿Qué habéis recibido vosotros en vuestras estanterías este mes? Espero que me lo comentéis en la caja de comentarios. Y, nada, pues, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso a todos y que leáis mucho. Chao.